Regresamos con las informaciones, legisladores y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura coincidieron este viernes en que es un compromiso de los nuevos jueces que integrarán la Suprema Corte de Justicia de mostrar a la sociedad su imparcialidad y honestidad a la hora de impartir justicia. Expresaron que será ahora una tarea de la población estar vigilantes a la actuación de los jueces que asumirán la Suprema Corte de Justicia. Nosotros estamos muy tranquilos, muy convencidos de la correcta decisión que tomamos. Yo sí creo que es un proceso que fortalece la democracia nuestra porque aquí estamos sentando precedentes. Es lamentable que al transcurrir de los años hemos visto que los gobernantes hacen de la justicia un órgano al servicio. De proteger intereses. Entonces, si nosotros evaluamos la Suprema Corte de Justicia como cuerpo, cada vez que venga un gobierno nuevo va a barrer con la Suprema Corte de Justicia. Y eso es muy peligroso. Se presta a que cada evaluador ponga su propia Suprema Corte de Justicia. De las 79 personas evaluadas con aspiraciones a ser jueces de la Suprema Corte de Justicia, solo fueron seleccionados nueve y confirmados tres de la anterior composición, para un total de 12 jueces juramentados en total. Bien, y la Junta Central Electoral realizó este viernes una licitación pública internacional para los equipos del voto automatizado e identificación de electores para las primarias de los partidos políticos. José Luis García, con todos los detalles en la siguiente historia. Luis Ramón Cordero, presidente de la Comisión de Compras y Contrataciones del órgano electoral, y Leonardo García, coordinador, destacaron que la idea es que la población conozca en qué se gastan los fondos de la Junta y que se licitarán 11.000 kits. Para eso estamos nosotros, para ser una defensa fiel de la transparencia, de la honradez, de la responsabilidad con que se maneja esto de parte de la Junta Central Electoral. Nosotros vamos a adquirir 11.000 equipos. El kit de los equipos tiene cinco unidades, cinco equipos diferentes. El presupuesto que manejamos es de 1.038 millones de pesos. Ese es el presupuesto. Nuestra expectativa es que se crea por debajo de ahí. Percio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, quien funge como veedor del proceso, destacó que velará para que el mismo sea lo más transparente posible. Nuestro papel aquí es que el dinero de la Junta se use bien, que las ofertas se cumplan, que no haya nada que no esté dentro de las normas que establecen la licitación con lo que ellos están licitando. En la licitación pública se inscribieron 13 empresas, de las cuales cuatro se retiraron, dos no asistieron. Se informó también que el 24 de abril se abre la propuesta económica y dos días después informará el ganador. José Luis García, Noticias Telemicro. Señores, la Corte de Apelación del Distrito Judicial de la provincia Duarte conoce hoy el recurso de apelación incoado por el Ministerio Público que pretende una variación de la condena de cinco años de Marlon Martínez y una ratificación de la condena de 30 años de Marlon Martínez. Además, que a este se le agreguen los delitos como acto de barbarie y sustracción de menores. Conectamos en directo con Miguel Montilla con todos los detalles del conocimiento. Adelante, pasamos contigo. Gracias, buenas tardes. Efectivamente, hasta la sala de audiencias, bajo fuertes medidas de seguridad, fueron conducidos los imputados. Marlon y Marlon Martínez, para el conocimiento de la apelación de la sentencia, que los condenó a 35 años respectivamente, señalando a sus abogados que este proceso les favorece. Nosotros no estamos recurriendo para que se le rebaje la pena a Marlon Martínez. Nosotros estamos recurriendo para que se le dé una sentencia de absolución a Marlon Martínez. Esperemos, vamos a verificarlo en el tribunal. Vamos a esperar que se produzca el proceso. Los magistrados presidentes suplentes, Sulpicio Almonot, Saturnina Rojas, miembro y Ramón Isidro Guzmán, suplente, escucharon las ponencias del Ministerio Público, que solicitó al igual que los abogados de Emily, variar la calificación jurídica, mientras la familia de la asesinada dice seguir confiando en la justicia dominicana. Esa es una sentencia justa, es lo único que espero. Yo sí, yo sí. Yo sí tengo esperanza que en la República Dominicana demuestre que sí se puede confiar en ella. El Ministerio Público mantiene su posición de que se aumente la pena en contra de Marlon Martínez y se establezca la pena máxima contra Marlon Martínez. Por supuesto, nosotros estaremos pendientes de lo que ocurra en esta apelación para llevársela a ustedes a través de Noticias Telemucro. Es toda la información que tengo desde el Palacio de Justicia en San Francisco de Macorís. Ahora retorno contigo al set de noticias. Muchísimas gracias, Miguel Montilla. Claro que sí, toda la población estará pendiente de lo que ocurra en este conocimiento. Mientras, el Partido Reformista Social Cristiano afirma que la ley orgánica del régimen electoral promulgada recientemente establece la separación de la escogencia del senador de los diputados por lo que el llamado voto de arrastre quedó definitivamente eliminado. Así lo planteó el delegado político del PRCC ante la Junta Central Electoral, Tácito Perdomo, en la reunión que sostuvo ayer el pleno de esa institución con los representantes de las diferentes organizaciones políticas donde se conoció la solicitud del opositor Partido Revolucionario Moderno que defiende, de acuerdo a la referida ley, que el voto de arrastre entre senadores y diputados quedó eliminado. Explicó que el artículo 92 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral Nº 1519 es lo suficientemente clara cuando establece cuatro niveles de elecciones presidencial para la elección conjunta del presidente y del vicepresidente de la República, además, senatorial para la elección de senadores, diputaciones para la elección conjunta de diputados por demarcación territorial, diputados nacionales por acumulación de votos y diputados representantes de la comunidad dominicana en el exterior y el municipal que se refiere a la elección conjunta de alcaldes, regidores y sus respectivos suplentes, así como los directores, subdirectores y vocales de los distritos municipales. Volvemos al ámbito judicial y es que la defensa del principal imputado en el caso Odebrecht, Ángel Rondón Rijo, llegó hoy a su quinto día criticando la acusación en contra del encartado de soborno, lavado de activos y asociación de malhechores, pero insisten en que el Ministerio Público está utilizando en contra de su cliente las pruebas que él mismo entregó a la Procuraduría. Emery Rodríguez, abogada del lobista, destacó que algunas empresas del mismo son subcontratistas a la construcción de la termoeléctrica Punta Catalina. Justamente el corporador dijo ayer que en Brasil la empresa pagó multa y sus ejecutivos todos fueron a la cárcel. Pero el mismo no se cambió que el gobierno americano. Entonces aquí pagó multa y no hay nadie presidido de preso. Yo quiero volver a preso. Bueno, es una cosa, ¿está magistrado? Eso lo dijo ayer, que en Brasil la empresa pagó su multa y ahí condenaron los ejecutivos de Odebrecht. También se realizó otra obra. Baywater también, otra empresa de la que el señor Anilondó representó en este país. Ángel Rondón afirmó también que el acuerdo entre Odebrecht y Procuraduría fue con malicia. Señores, el alcaide de la cárcel de mujeres de Anamuya, ni güeyes, investigado por supuestamente llevar a reclusas a la playa y sacarlas a pasear, vaya usted a ver, por la ciudad. La directora de comunicaciones de la Procuraduría General de la República, Julieta Tejada, dijo que se aplicarán las sanciones correspondientes al alcaide Guillermo Concepción por el comportamiento exhibido. Dijo que la dirección de prisiones está tomando las medidas de lugar en vista de que los traslados de las reclusas deben ser realizados de cárcel a cárcel y no está permitido ningún tipo de paradas o desvíos como la playa, por ejemplo. Así estamos. Cambiamos de tema. El segundo tribunal colegiado de Santo Domingo Este condenó a 30 años de prisión a un hombre acusado de dar muerte a otro en el sector Punta de Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte. El sentenciado es Iván Alberto Frías Correa, quien deberá cumplir la condena en la Penitenciaría Nacional de la Victoria. Según el expediente acusatorio, el hecho ocurrió aproximadamente a las 1 y 30 de la tarde el día 15 de agosto de 2016, cuando el acusado Frías Correa, en compañía de otra persona hasta el momento desconocida, hizo acto de presencia en una casa sin número de la calle 31 del barrio Los Solares, el referido sector y municipio donde residía el hoy oxiso El Compinche. Añade que Chico Parao, alias Beliar, y su acompañante, al no localizar a su perseguido en dicha residencia, le propinaron varios golpes a un hijo de este que se encontraba en el lugar, obligándolo a decirle dónde se encontraba su padre. La Federación Nacional de Transporte Dominicano calificó como exitosa la jornada un día sin combustible en rechazo al aumento de los precios de los carburantes, mientras conductores consultados, aunque apoyan la medida, dijeron que no pueden dejar de visitar las estaciones de ventas de gasolinas. Ramón Peguero, en directo desde la avenida John F. Kennedy, de esta capital, nos cuenta los detalles. Adelante, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Según las estadísticas que maneja Ricardo de los Santos, presidente de Fenatrado, la venta del gasoil y de los dos tipos de gasolina han sido casi nulas este viernes. Un 80-90%, es decir, la población acogió el llamado que hemos hecho y como él sabe todo el mundo, esto afecta directamente al bolsillo de todos los dominicanos. De igual manera, afecta también la canata familiar de una forma directa cuando hablamos de los altos costos de los combustibles. De los Santos aclaró al ministro de Industria y Comercio que estas acciones no tienen nada que ver con partidos políticos y lo emplazó a crear mecanismos debido a que en las últimas semanas los carburantes han aumentado más de 30 pesos por galón. Cuando él sabe que nosotros no salimos satisfechos con las explicaciones que nos dieron. Ahora, ¿cuál es el misterio de que el pueblo dominicano no se puede enterar? Que no desmonte el plan de lucha y que públicamente ellos le demuestren al pueblo dominicano basado en que ellos aplican los precios de los combustibles. De la famosa fórmula que ellos utilizan que nadie la entiende, solo ellos. Porque nunca el pueblo dominicano queda satisfecho en la forma que ellos manejan los precios de los combustibles. Ya que esta situación tiene al sector transporte de nuestro país en un eminente estado de quiebra. Esos aumentos semanales, irregulares, en los precios de los combustibles decretados por el Ministerio de Industria y Comercio trascienden lo lógico y lo aceptable, convirtiendo esta norma irregular en una gran estafa en contra del pueblo dominicano, de las amas de casa, de los choferes y de la población en sentido general. Las bombas de gasolinas ubicadas en diferentes puntos de la capital operaban de manera normal, mientras los propietarios de vehículos señalan que aunque respaldan la medida, no pueden dejar de comprar el combustible. Porque, por ejemplo, yo tengo que ir a trabajar. ¿Cómo me muevo sin echar combustible? Ellos tienen que buscar otro método. Ese no es el método. Nosotros mismos no podemos parar porque de esto que nosotros vivimos, el sustento de nosotros, nosotros no tenemos subsidio de nada, a nosotros nadie nos para, nosotros nada más, si trabajamos nosotros comemos. Yo llevo una embarazada aquí que está en labor de parto y tenía que echarlo obligatoriamente, por eso lo eché, imagínate. Estas personas califican como abusivo que todas las semanas aumenten sus precios los combustibles. Es por esto que el presidente de FENATRADO asegura que continuarán creando mecanismos hasta lograr que las autoridades den respuesta a sus reclamos y no descarta realizar un paro general. Es todo. Retorno contigo. Muchísimas gracias, Ramón Peguero. Pasando al plano internacional, el presidente estadounidense frena el cierre de la frontera con México. Anabel de la Rosa con detalles. Este y otras informaciones internacionales este viernes. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, plantea imponer aranceles de un 25% a los automóviles provenientes de México si no ponen freno al flujo de migrantes y al narcotráfico. El mandatario ha dado marcha atrás al cierre de la frontera que aplaza hasta dentro de un año si la situación no mejora. Pero por ahora nadie, ni los que forman parte de su gobierno, sabe si se atreverá a cumplir con la amenaza. Por otro lado, la reasignación hace unos días de cerca de 750 oficiales a los puestos de control con México ha causado largas colas por las severas inspecciones que se realizan. Exportadores mexicanos dijeron que estudian el envío de sus productos a Estados Unidos por aire para evitar la fila de camiones de varios kilómetros en la frontera. En la capital de Colombia se produjeron enfrentamientos entre policías, antidisturbios y estudiantes de las universidades pedagógica y nacional. Según las autoridades locales, se pudo contener la manifestación pese a que llegó a cortar diversas calles. Los estudiantes muestran así su apoyo a la protesta social Ominga que llevan a cabo comunidades indígenas y campesinas de la región del Cauca en el suroccidente del país. El pasajero de una camioneta murió después de que un helicóptero se estrellara en una concurrida carretera de Florida en Estados Unidos. Se cree que el aparato con dos ocupantes a bordo sufrió una falla en el motor y la camioneta fue golpeada por el helicóptero al caer. Un autobús con 13 pasajeros a bordo arrolló la mañana de este viernes a varios vehículos en una calle peatonal de Málaga, España después de que su conductor sufriera un infarto según se aprecia en una serie de imágenes difundidas en las redes sociales. También se observa el autobús detenido con varios vehículos apilados que estaban estacionados como consecuencia del accidente. También chocó contra una motocicleta que terminó en el asfalto. Y el portal Wikileaks informó que el gobierno de Ecuador prepara la expulsión de Julian Assange quien se encuentra refugiado en la embajada de ese país en Reino Unido. La web cita a una fuente de alto nivel dentro del Estado ecuatoriano como respaldo a la información. Mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador se negó a comentar sobre estas afirmaciones. Agentes policiales fueron vistos rodeando la sede diplomática en Londres. Desde 2012 Julian Assange reside en la embajada ecuatoriana en Londres para evadir una orden de extradición a Suecia donde era acusado de un supuesto delito de carácter sexual. Es todo en el Bloque Internacional que tengan todos feliz fin de semana. Tras la pausa les contamos por qué no se vislumbra la modificación del código laboral. Además, les contamos cómo los periodistas dominicanos radicados en el exterior celebran su día. Tras la pausa les contamos que el país asume política de producir los alimentos de mayor consumo. Además, educación se compromete a pagar suplidores de desayunos escolares. Todos los detalles ampliados no le cambien.